Pescador Pescador, Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo para ser con el felices como tu Voy navegando sin timón En mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no haya en mi interior Más de repente llegas tú En tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleva a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito Sí, cuesta vez es continuar En el naufragio y entre tanta oscuridad En medio de un mar que calla Y la fe que nos falta Voy en busca de un poco de paz Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú El faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pesciador, tú serás el viento nuevo Tú serás el camino Que nos cierra un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pesciador, tú serás el viento nuevo Tú serás el camino Que nos cierra un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pesciador, tú serás el viento nuevo Tú serás el camino Que nos lleva a tu amor Pesciador, tú serás el viento nuevo Pesciador, tú serás el viento nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video A Jesús, el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre A Jesús, el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Gloria 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 A Jesús el Señor, acorde lo de Dios, al nombre y sobre todo tu nombre, a Jesús el Señor, acorde lo de Dios. a Jesús el Señor, acorde lo de Dios, al nombre y sobre todo tu nombre, a Jesús el Señor, acorde lo de Dios. Aleluya, mi Padre es Dios Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios, oh sí Señor Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y yo le exalto